A Gawel, que va a entrar a hablar con nosotros después del ángel. Lo hacemos en voz alta. Repítelo en voz alta. Sonarán dos campanazos, como los del día 31 de diciembre. Y ahí, en voz alta, estés donde estés, hagas lo que hagas, sea la hora que sea, escuches este programa en vivo o grabado, hagas sol o estés tronando, en voz alta repite el mantra. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. 24 horas y 38 minutos. Quiero presentaros a Virginia Gawel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Mariló. Gracias por venir a la radio en directo. Virginia es de esas mujeres que se acuesta temprano y que se levanta temprano. Ese es un tema con este programa, porque el programa empieza a las 12 de la noche. Y a mí me gusta tener a la gente en el estudio, en piso, como decís aquí, al lado, verle la cara y mirarle a los ojos cuando le pregunto. Soy poco de teléfono y menos de grabados. Bueno, ella es psicóloga, es docente, es conferencista, es escritora, es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires y desde hace más de 30 años, que esto es lo que más me interesa de su trabajo, difunde la integración de la psicología de Oriente y Occidente. Algo que empezó a hacer un señor llamado Jun, Carl Jun, al que seguimos mucho en este programa de radio. Él fue, le estaba contando a Virginia que justamente hace un par de días terminé de ver una película sobre Jun, donde, bueno, se veía la relación que tenía con Freud, cómo él interpretaba la obsesión de Freud por darle a todo un recorrido sexual, la relación que tuvo con una de sus pacientes, su lucha interna, cómo él empieza a darle sentido a los símbolos, a los sueños, a lo que sucede, a las casualidades, y le decía estas cosas a Freud y Freud lo infravaloraba por completo, hasta el punto que terminaron enemistados, ¿no?, en cierto sentido. Fue, bueno, una pena, la verdad. Yo quiero empezar por la visita, que la semana pasada, yo quería que ella hubiera venido, Virginia, el sábado pasado, pero estaba empantanada, en el mejor de los sentidos, con la visita de Erwin Laszlo. Este es un personaje muy particular, es un hombre que tiene 84 años, fue niño prodigio, lo que nos habla de un hombre prodigio, habla seis o siete idiomas, ha escrito más de 80 libros, y mirando material de él, a mí me ha recordado a Dalai Lama. Me ha recordado a Dalai Lama por el concepto que él tiene de la ciencia, la filosofía, la religión, el universo, el cosmos, el somos uno, que es un poco lo que el budismo y Dalai Lama, en esta reunión que ha hecho muy de vez en cuando con filósofos y con pensadores, esta tendencia de Dalai Lama de darle a la ciencia un entendimiento también espiritual, es decir, que no es contrario. No, todo lo contrario, exactamente. Todo lo contrario. Sí, sí. En verdad, vos citabas a Jung, y Jung muere en el año 61. Sí fue entre los primeros en mirar, él daba charlas sobre budismo, sobre taoísmo, por ejemplo, ¿no? Practicaba meditación, yoga. Y la psicología transpersonal aparece en los años 60, después de la muerte de Jung, dando cuenta de que de Freud para atrás había 3.000 a 5.000 años de psicología, solo que acontecía en los monasterios, pero el estudio de las emociones, de la soledad, del amor, del miedo, se daba en los monasterios y se han buscado en distintas tradiciones psicotécnicas para trabajar con lo que nos pasa a los seres humanos, que es lo mismo que nos pasa ahora. Entonces, hoy en día la psicología está pegando un vuelco en una mirada que puede integrar no solo la palabra espiritualidad, más allá de todo credo, sino palabras que han quedado fuera del diccionario del psicólogo, como es la palabra felicidad, amor, amistad, ternura. Entonces, hay una mirada más humanista de la psicología que se va afianzando cada vez más. Pero eso está en un contexto más grande, porque todo acontece relacionado con algo más grande. Y lo que es más grande es que la palabra o el concepto de espiritualidad está atravesando todas las disciplinas del ser humano. Desde la astrofísica a la física, la economía, la educación, la medicina. El doctor Laszlo, que fue dos veces nominado al Premio Nobel de la Paz y que vino aquí al país, traído por NetSpirit, que es una red global que me honra pertenecer y que nació aquí en Argentina. Él vino a dar varias charlas, pero una de ellas fue, y tuve el gusto de estar presente, en el Congreso de Cirugía de Mano, un congreso internacional. Y ante mil médicos habló acerca de este concepto de que la espiritualidad tiene que atravesar todas las áreas del conocimiento humano. Y le dijo, médicos, ustedes operan cuerpos, pero el cuerpo no es lo que parece. Y el cuerpo, la enfermedad del cuerpo, no se resuelve por medios mecánicos, porque el cuerpo no es una cosa mecánica y el universo tampoco lo es. El universo es conciencia viva y el cuerpo es parte de eso. Entonces, viene Erwin Laszlo, un filósofo de la ciencia, que habla en distintos congresos con físicos, con biólogos como Rupert Sheldrake, con científicos que están hablando de una frase que él cita a menudo, de Planck, que dice que cada vez el universo se parece más que a una gran máquina o a una gran roca, a un gran pensamiento. Todo es vida, todo está vivo. Y si todo está vivo, le hemos hecho tantas preguntas a Erwin Laszlo en estos días. He tenido el placer de estar en muy distintas instancias con él. Se le ha preguntado desde educación a qué es la muerte. Por ejemplo, ¿qué ha respondido a qué es la muerte? Hemos empezado el programa con la noticia de la muerte de una oyente que era una persona muy fiel a este programa y que le daba mucha esperanza a su vida y a su enfermedad. Esperaba el sábado para escuchar este programa. Bonita, bonita. Lo que él dijo es que en el universo nada puede desaparecer, por un lado. O sea que la conciencia que constituye un individuo no puede desaparecer. La muerte es muerte del cuerpo. Y como la conciencia no la produce el cerebro, sino que es al revés. A ver, déjame hacer un paréntesis. Por favor. No te vayas. Entre las muchas interpretaciones que he leído de Laszlo, me llama la atención, me ha gustado mucho, algo que dice él, a ver si lo sé expresar bien. Él dice que la mente se crea para darle hábito a la conciencia, para darle un lugar a la conciencia, donde la conciencia, a través de la mente, va a poder estar en un cuerpo y se va a poder desarrollar. Es como la primera vez que es aquello de no eres un espíritu, eres un espíritu en un cuerpo físico, no eres un cuerpo físico. Claro, porque por largos años la idea materialista de la medicina nos dice que la conciencia es un fenómeno generado por el cerebro. Y lo que Laszlo nos dice... Él lo dice al revés. Al revés, que la conciencia existe sin cerebro y utiliza el cerebro para expresarse. Y de hecho, hay una palabra que me gusta que él use, dice, hay abrumadora cantidad de pruebas de que la mente, la conciencia, no depende de las leyes del tiempo y el espacio y la materia. Por empezar, los hechos sincrónicos, la telepatía, la comunicación entre seres sintientes. Eso nos da la pauta de que la conciencia puede expresarse sin que medie el cuerpo. ¿El destino forma parte de lo que estás diciendo, por ejemplo? Ahí ya tendría que pensar en términos míos porque no sabría qué diría él, pero él habla de un destino más grande que es el destino de la evolución de la conciencia. La conciencia con mayúscula, la vida, si querés, el todo, Dios, como cada uno lo puede entender, tiene un proceso de evolución. En letras minúsculas, por ejemplo, las coincidencias de lo que hablaba Jung, porque a mí me ha recordado mucho lo que hablaba Jung, las cosas que he leído de él. Sin duda que sí, y cuando Jung hablaba de las sincronicidades, esas coincidencias significativas, él usaba una expresión que Laszlo recordó también, que es unos mundus, que es una expresión en latín, por supuesto, que es que el mundo es uno, la realidad es una. De modo que si dentro tuyo, por decir algo dentro, decimos y entre comillas es, dentro qué, dentro mío, dentro tuyo, sucede algo muy importante, produce resonancias en los ecos, resonancias, ecos en el afuera, y acontecen hechos extraordinarios que no podrían coincidir por mero azar. Esto es una expresión que repite Erwin Laszlo, que esa inteligencia, que esa conciencia, que da forma a todo lo que existe, no actúa por azar. Cuando habla de la muerte también, recordó las investigaciones, que hay muchísimas, muy tangibles, hay muchas de distinto tipo, pero una de ellas muy concreta es lo que la psicología transpersonal denomina experiencias cercanas a la muerte. Sí, todo lo que ha documentado Kubler-Ross. Exactamente. Sí, Kubler-Ross se rededicó más al morir en sí, y el más conocido fue Raymond Moody en todo lo que es la experiencia del túnel, o sea, las personas que tienen muerte clínica, pero retornan de eso. Yo estuve con Raymond Moody en Alicante, casualmente, estuve con él y además le entrevisté, sí, y me invitó a su casa hace diez años aproximadamente. Un tipo interesante, encantador, encantador. Exactamente, sumamente interesante. Él estudió todo esto antes de ser psiquiatra, después se doctoró en psiquiatría, y hay investigaciones de otras ramas, las más conocidas son las de un cardiólogo, cuyo apellido ahora no recuerdo, pero que estudió exhaustivamente desde el escepticismo. Eso le pasó a Brian Weiss. Claro, en este caso es el fenómeno clínico de la persona que el electroencefalograma da plano, y sin embargo la persona vuelve de ese umbral, y es una experiencia universal que todas las personas que han pasado por allí, no importa el nivel cultural, la época, el género, el nivel de instrucción, el país, todas cuentan lo mismo. Y en ese lo mismo hay un sentido, si querés, tomando la palabra, de destino. Destino en el sentido, si querés, cuando vos te tomás aquí, el avión hacia Madrid, su destino es Madrid. El destino de cada uno de nosotros es unir hacia algo, que es la plena evolución del inicio de nuestro camino. Y la evolución de Mariló, la de Virginia, la de esta chica que acaba de partir, cuya pariente llamó y dejó este mensaje tan sentido, el cumplir nuestro destino es, al hacerlo, cumplir el destino de eso más grande. Podríamos decir que el génesis no terminó, y que requiere mano de obra, y la mano de obra es la nuestra, participar conscientemente de ese proceso evolutivo. Me estás recordando a las palabras de Walt Whitman, con las que he empezado el programa, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras y la poesía, y que pueden, sí, pueden cambiar el mundo. Totalmente. De hecho, hazlo lo que acentuó, y lo mismo dijo Brad David, vos sabés que yo estoy en la Fundación Vivir Agradecidos también. Sí, yo le entrevisté al padre David, que para mí es un santo, que para mí ese hombre es un santo, es una santidad, hace tres años, cuando vino hace tres años. Claro, vino hace tres años y este año también vino, y en una de las conferencias que dio este año, él decía que la humanidad tiene la posibilidad de evolucionar, y si va a evolucionar, si le damos posibilidad a que evolucione, y esto no estalla como un polvorín, eso va a suceder gracias a pequeñas personas que se pongan en pequeñas redes, que se pongan en conjunto con redes más grandes y más grandes. Es decir que el trabajo del individuo es necesario, y de ese individuo vinculado con otros, y esos otros con otros. Y Erwin Laszlo dice exactamente lo mismo. Lo que él dice, Erwin Laszlo, en este caso, es que todos los que estamos vivos hoy, más o menos, los que han partido no hace mucho, los que están naciendo, somos parte de una generación que podríamos ser la última o la primera. La última en tan alto nivel de ignorancia, y la ignorancia mayor es creerse separado. En inglés hay una expresión, once, los antiguos místicos decían, el manto sin costuras del universo. Exactamente. Oneness sería eso, y en nuestro idioma sería unicidad, conciencia de unicidad. Sin costuras. Sin costuras. Porque no estamos unidos. Exacto, no estamos unidos. No hay que coser a nadie. No hay que coser a nadie. Porque estamos, porque somos. Exactamente. No estamos unidos porque somos uno. Y cuando uno se siente solo, es porque se ha separado, y necesita mirar alrededor con quienes te ejercen red. Este punto es muy importante, porque nos está escuchando mucha gente, yo diría que la mayoría de los oyentes de La Voz de la Noche, te hablo de miles de personas de todo el mundo, de todo el mundo, esta semana me hablaban de alguien a quien le están traduciendo los programas de La Voz de la Noche. Entiendo. Me quedé impactada. Bueno, la mayoría de la gente que nos está escuchando se siente sola. Sí. Sí. Esta es, para mí, este es el mundo de la soledad. Sí. Estamos en el mundo de la soledad, y estamos en el mundo de las telecomunicaciones. ¿Qué está pasando? Varias cosas están pasando. Por un lado, sí, la superpoblación, las grandes ciudades, etc., el estilo de vida que tenemos. Pero eso, que es un razonamiento más inmediato, creo que está pasando algo que es muy bueno en esa soledad. Y es que cada vez hay más gente que asume un nivel de conciencia un poco más despierto. Y el precio de estar un poco más despierto, de no comprar lo que el mercado vende, las ideas con las que nos quieren embutir el cerebro, de poder apostar a ser una persona, a desplegarse, a mejorar el mundo, a ser esto que Walt Whitman tan solito cantaba en aquel entonces. Walt Whitman, cuando éramos adolescentes, muy pocos los leían. Hoy todos saben de quién estás hablando. Hoy tantos miles escuchan tu programa. ¿Por qué? Porque son personas buscando despertar. Cuando una persona busca despertar a esa conciencia unitiva y hacer algo por sí misma y por los demás, trabajar sobre sí, empieza a sentirse que no encaja en el mundo. Lo cual ha sido, te diría, mi motivo de investigación en 30 años. Las personas que sienten que no encajan en el mundo. Yo soy una de ellas. Y cuando sentimos que no encajamos en el mundo, Germán G. nos decía que estábamos allí cerca del despertar. Él le dice, en Demian le dice, hace decir a uno de sus personajes, lo que te sucede es que tienes una dimensión de más. Para el que hoy se siente solo porque no encaja en el mundo, es necesario que salga a la puerta de su casa y empiece a mirar quiénes son como él. Porque toda esa gente sola lo está porque se ha encerrado. Y como yo he vivido en ese estado de caracol muchos años de mi vida, lo conozco muy bien. Cuando uno sale, y si todos los caracoles salimos y abrimos la puertita y vemos que hay un montón más como nosotros, ahí se arma la red. Déjame leerte una parte del poema de Whitman. Claro, este hombre se sentía absolutamente solo, incomprendido en su época. Escribiendo estas cosas te puedes imaginar. Cuando dice, no dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. Exactamente. A mí esto me ha impactado. ¿Y sí? La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Mira, vos lees a Whitman y a mí me viene una foto, que me mandaron la otra vez por WhatsApp, Beto y Lizzie, que son los que generaron la Fundación Vivir Agradecidos, donde se ve a Brother David unos 15 años atrás, con un paraguas de muchos colores, solito bajo la lluvia, protestando contra la guerra del Golfo. ¡Qué personaje! Con un cartel grande que decía, no a la guerra del Golfo. ¡Qué personaje! Y lo que él dice es eso, expresá tu voz aunque estés solo, se te van a unir otros o no, pero haz lo que tenés que hacer, porque el que no hace lo que tiene que hacer, revienta, reventamos, reventamos por dentro, nos quebramos, nos fisuramos. La vida es más alegre que esa soledad, pero para eso necesitamos salir del caparazón, viste, cuando deja de llover. Claro, es que uno se protege. Se mete en su caracol, como tú dices, y se protege, y ahí crea su mundo, y mi espiritualidad conmigo, y conmigo, y conmigo, y conmigo, y conmigo. Y no, tiene que ser como esa onda expansiva del lago, hay que arriesgarse, encontrarse con otros. Totalmente. Es como la tortuga. La tortuga tiene su tiempo para hibernar, pero yo no conozco ninguna tortuga que haya vivido y muerto los 100 años que viven adentro de la caparazón. Hay un momento en que todas salen, se encuentran, se aparean, se saludan, bailan, gritan, gritan muy bonito las tortugas, y en invierno sí se refugian. Todos, nadie nació para ser una isla. Todos nacimos para ser continentes de otros y tendernos las manos. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a equivocar? ¿Nos van a traicionar? Todo eso va a suceder. Pero es que eso es la vida. Eso es la vida. Y al que, curiosamente, ¿sabes Marilón? Al que más le sucede esta situación de equivocarse en las elecciones de pareja, de amigos y de en quienes confiar, es al que se queda introvertido. ¿Por qué? Porque le va mal, se mete en la caparazón, se guarda 3, 4 años, cuando vuelve a salir tiene el mismo nivel de ignorancia vincular que 4 años atrás. En tanto que el que sigue participando, 4 años después, es mucho más vivo. ¡Qué bueno lo que estás diciendo! Totalmente. Me encanta, me encanta. ¡Qué bueno lo que estás diciendo! Entonces, hay que, hay que curtirse más. Yo te digo, te lo digo esto desde mí, curtirse como la piel al sol. Yo he sido muy paspada, porque yo soy poética, porque yo soy sensible, porque me cría en el campo, entonces me dolía y me guardaba. Y la verdad que eso no sirve para nada, porque uno así se vuelve inútil para sí mismo, para los demás. La vida es más alegre, es más vital, es más poner la olla, dar de comer, tocar la guitarra y juntarte con lo que tengas que juntar. Yo le digo a la gente, la espiritualidad no está en los libros. Y está en la vida. No está en los vídeos de YouTube. No está en las conferencias de YouTube. La espiritualidad está con tu vecino de al lado, con el panero, con el del colegio, con los conflictos que tengas con tu hijo, con esta mujer que nos ha escrito. Ahí está la espiritualidad. Totalmente. Ahí esa confrontación, vivir, vivir, relacionarte con el otro, vincularte con el otro. Ahí es donde está, ahí es donde está prueba y donde se puede aprender, como tú estás diciendo. Totalmente, e inclusive incidir en los ámbitos donde se legisla. Por ejemplo, que Ervin Laszlo, Netspeed, pudiera haber llevado a Ervin Laszlo a la legislatura porteña. Esto pasó la semana pasada. El martes. Sí, el martes. El martes, que se lo condecoró como visitante ilustre y hubo un debate maravilloso en donde se habló de espiritualidad y todos los temas, inclusive gobernar para que un pueblo despierte. Claro. Entonces, en verdad, la otra vez hablábamos de profesiones, yo doy cursos de posgrado en psicología transpersonal y les pregunté, digamos, profesiones de servicio, psicólogo, médico, enfermera. Bien, nadie mencionó político y el político debiera ser la profesión de servicio por excelencia y el servicio, luego de los servicios básicos de la alimentación, la salud y de la educación, sería la educación emocional para acompañar al despertar. Y creo que la educación emocional debiera ya estar en la currícula de los chicos en la educación más básica. Bueno, tú no lo sabes, pero a las 6 menos 20 de la mañana, hora española, estoy llamando a Begoña Ibarrola, ella es una psicóloga, psicóloga de la Facultad Complutense de Madrid, que ha escrito un artículo que me ha interesado mucho, por eso la he localizado, sobre que hay que dar en las escuelas educación emocional a los niños. Totalmente. Fíjate tú, voy a hablar con ella, yo ahora por ejemplo estoy tratando un niño de 12 años, ¿no sabes qué cambio cuando hablamos de cosas y él me dice, por ejemplo, me cuenta un relato y le digo, ¿y cómo te sentiste? Me dice, me sentí traicionado. Y yo digo, es que, y le digo a él, ¿sabes lo que pasa? Que los mayores se creen que los niños sois tontos. Sin duda que sí. Dice, no, pero es que no somos tontos. Digo, claro que no sois tontos. Entonces, o sea, esos niños somos nosotros ahora, es que a nosotros nadie, claro, yo era, yo iba recogiendo hormigas cuando era pequeña por el jardín de la casa de mi padre. Yo era como, yo veía cosas y sentía cosas que evidentemente otros no sentían y no, yo entendía el sufrimiento del árbol, yo entendía el sufrimiento de mi compañera de la escuela, pero claro, nadie lo entendía y era una cosa innata en mí, entonces eso hacía que me aislara, pero a la vez necesitaba vincularme con el otro, o sea, como me he dado muchas bofetadas, pero bien dadas, o sea, he vivido muchísimo. Sin duda. Me doy cuenta que he vivido muchísimo. Claro que sí, yo tengo un amiguito que se llama Gabriel que vive en la montaña y nos comunicamos por WhatsApp, nunca nos hemos visto, todos los días nos comunicamos. Y yo le pregunté entre las conversaciones filosóficas que tenemos qué es lo que él piensa de la vida y lo que él me dijo es yo pienso que la vida, sobre todo la vida de un hombre bueno, es que va viviendo hasta que se da cuenta de que es la pieza de un rompecabezas y tiene que encontrar a qué rompecabezas pertenece y cuando como una pieza entra en ese rompecabezas se da cuenta de que ese rompecabezas pertenece a su vez a un rompecabezas más grande. Ese niño tiene ocho años. Creo que es la síntesis de lo que Erwin Lasz lo puede decir. Lo dice un niño de ocho años y lo saca de su corazón. Entonces, los niños saben solo que la educación emocional que nosotros hemos tenido, los de nuestra generación, es a no sentir las emociones feas, malas, negativas. Ni hablarlas, ni que se hable. Cuando vos recién señalabas al Dalai Lama, el Dalai Lama se reúne con una institución que yo aprecio mucho desde el centro transpersonal que es el Mind and Life Institute, donde se reúnen científicos de muy diversas áreas y él coteja las enseñanzas de la psicología budista, porque es una psicología, y las enseñanzas que dicen los psicoanalistas de niños, los psicólogos cognitivos, los neurólogos. Por eso te decía que Laszlo me recordaba a Dalai Lama, porque Dalai Lama está haciendo esto y es muy interesante todo lo que sale ahí. Sin duda. De hecho, el Dalai Lama forma parte del Club de Budapest fundado por Erwin Laszlo y que ahora va a tener representación en Argentina a través de NetSpirit también. Vamos a poner el pie en la tierra. ¿Cómo no? Tú estabas aquí sentada a mi lado cuando yo he leído la carta de esta señora que nos escribe desde Alicante, desde Petrer, un pueblecito de Alicante, con este problema con su hijo. Y después me manda un WhatsApp y me dice saco a mi hijo del colegio porque su hijo quiere salirse del colegio, ya no puede más. Dice que el colegio ha hecho un agujero en su corazón. Si esta persona va a verte, Virginia, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejaría a esta madre? En principio, en un plano más grande, creo que todos nosotros nos hemos encontrado con circunstancias que no eran las que esperábamos de la vida. Y ese momento es muy duro. Ese momento es inclusive de adultos reconocer que nos hemos quedado, como hablábamos antes, fuera de aire, nos hemos quedado esperando que nuestro papá nos quisiera como no pudo él querernos. Y alguien tiene 70 años y el padre ya muchos años atrás muerto y se queda todavía esperando que alguien lo quiera como su papá no llegó a quererlo. O quiere que el cuerpo funcione distinto y tiene una enfermedad. Anhelamos cosas que no son y lo que es, hay veces en que como esto que es tan duro en esta carta que le toca a ella vivir con su hijo, lo que requiere es que uno asienta ante eso. Hoy en día todo lo que es la psicología transgeneracional cuando se habla de que tenemos cosas para resolver que vienen del árbol de nuestros ancestros, precisa que nosotros podamos asentir a la vida que nos fue dada tal como es, sin imponer en nuestras condiciones y posiblemente yo no me sentiría en potestad de decirle a ella qué hacer pero creo que si yo estuviera en ese lugar que es lo que yo puedo decirte dejaría de presionarlo a él para algo en lo que él es profundamente infeliz. Entonces creo que lo que hace falta es que él encuentre su felicidad posible. Lo que pasa y este es el punto filipino del asunto aquí es que él sale del sistema. Sí, es que no va a entrar nunca al sistema. Entonces yo lo que yo le decía a ella en el WhatsApp es que él no está en el sistema. Tú crees que está en el sistema pero no está en el sistema. Ahora, fíjate vos, ayer estaba leyendo un informe sobre la University of Singularity que es donde se dan los cursos de la NASA y esa universidad por ejemplo no otorga créditos, no otorga ningún título y lo que dice es que todas las instituciones como están hoy planteadas en pocas décadas van a desaparecer. La educación formal en donde nos meten un montón de conocimientos memorísticos que no sirven para nada y que no nos hacen felices. O sea, lo que va a hacer el sistema más adelante se va a parecer más a lo que este chico hoy está pidiendo. Este chico hoy se está dando cuenta de algo que los demás chicos están viviendo y no pueden decirlo. Un chico entre comillas normal no puede decir ¿y a mí qué me importa cuando fue tal batalla? ¿y a mí qué me importa qué comían en la edad media? ¿por qué me tengo que aprender eso de memoria? ¿por qué tengo que estar ocho horas adentro de una escuela si yo quiero correr, jugar con mi perro? No me hablen de esto. Un chico normal no, cierra la boca y tiene que dar buenos exámenes. Este chico está viendo y pudiendo decir algo que si le pasáramos el micrófono a cualquier niño de cualquier escuela pediría exactamente lo mismo pero se lo adormece al niño para que no diga la escuela me está haciendo un agujero en mi corazón pero fíjate qué frase totalmente pero fíjate qué frase totalmente aún el niño más destacado tiene un agujero hecho en el corazón por su escuela si la escuela es lo que son la mayoría de las escuelas en donde se lo llena como en una alcancía al niño de conocimientos que no le van a servir para nada cómo me está preguntando una oyente cómo hacer para que la conciencia utilice el cerebro de la mejor forma es muy buena esa pregunta yo suelo contar un aforismo del SEM que es parte de lo que toma la psicología transpersonal o sea todas estas psicologías tan antiguas y algo que a mí me encanta de estas psicologías que aún hablando de espiritualidad no indica que haya que tener fe en ninguna cosa no podría yo tampoco sino que hay que practicar todas las tradiciones de oriente en particular tienen prácticas prácticas de la atención prácticas sobre el enojo prácticas sobre la angustia prácticas con el cuerpo yo digo la fe es un músculo la fe es un músculo bueno práctica 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 y el punto está en que cuando llevamos la práctica la vida cotidiana es doloroso y el aforismo SEM dice esto primero uno es inconscientemente torpe en aquello que quieras en amar en exigir en demandar en quejarse uno es torpe supongamos ese quejoso que ninguno de nosotros aguanta y él mismo no se da cuenta de lo quejoso que es que por ahí es uno dicho sea de paso esa persona es inconscientemente torpe en su manera de comunicarse y empieza a despertarse con tu programa con Lalo con Brother David y empieza a decir pero que quejoso que soy pero que insoportable que soy entonces el segundo paso es que uno es conscientemente torpe y eso es muy doloroso hasta que empieza a practicar estar atento y al estar atento empieza a poder hacer una cosa distinta con su vida y ahí empieza a ser conscientemente hábil ya deja de ser el atropellado el ayudador compulsivo el que la víctima esos patrones de siempre que primero los asumía sin darse cuenta después los empieza a asumir dándose cuenta y ahora empieza a poder no hacerlo dándose cuenta hasta que uno se vuelve inconscientemente hábil es decir que ya no hace nada más de eso pero ya ni se acuerda porque ya es inconscientemente hábil ya no lo tiene ni presente eso ya tiene otro ha subido una vuelta de espiral en la escala de conciencia entonces es practicar y hoy en día hay algo que es apasionante para mí por lo menos que es que estas psicologías que son psicologías del espíritu se encuentran con las neurociencias y las neurociencias nos empiezan a decir mira esto es tu cerebro manual de uso por ejemplo si vos estás muy enojado en el momento en que vos te empezás a enojar tu criterio se va a obnubilar porque te suben las catecolaminas etcétera 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 te sube el cortisol el cortisol hace que el cortisol se te pega a los glóbulos blancos los glóbulos blancos ya no te defienden por ejemplo pero por ejemplo que se unen sin duda que sí estás diciendo que se unen y se unen a la medicina biológica también absolutamente y por ejemplo todo lo que vos has estado también compartiendo como todos nosotros hace poco la violencia de género cuando una persona va a cometer un acto violento hay un momento en que específicamente las catecolaminas le dan la idea de una super fuerza una super razón y totalmente anulada la capacidad de considerar las consecuencias de sus actos entonces es como una montaña rusa que sube de golpe y en ese momento pierde toda posibilidad de razonar el cerebro por razones de defensa le impide razonar y esa persona puede hacer cualquier barbaridad y tarda en bajar eso tarda en bajar el secarrito me refiero y en poder decir ¿qué hice? ¿qué dije? por Dios entonces si la persona empieza a trabajar con su violencia que eso es parte de la educación emocional que habría que enseñar el manual de uso del cerebro la persona tiene que empezar a darse cuenta de cuando empieza a enojarse porque el cuerpo le va a avisar y cuando empieza a enojarse a hacer determinadas prácticas de respiración o como decía una conocida mía cuando yo veo que empiezo a hacer eso agarro mi carterita y me voy a la calle o sea no me quedo en la conversación no me quedo a discutir qué es lo que hacía antes ¿ya sabes lo que hago? a ver lo pongo en borrador por ejemplo lo pongo en borrador yo escribo el correo buenísimo con un rebote que tengo y lo pongo en borrador no lo mando nunca lo mando buenísimo lo pongo en borrador y al día siguiente lo leo perfectísimo perfectísimo y ahí lo que estás haciendo también es que el hemisferio izquierdo cuando le da forma a esa emoción esa emoción deja de ser primitiva claro pasa del cerebro primitivo a una parte de la corteza que ya tenemos el homo sapiens digamos y puede entonces tener un formato menos brutal ¿y dónde está la línea entre el cerebro y la conciencia? y esto es lo que dice el hazlo en verdad yo he trabajado con pacientes en coma yo ahora no ejerzo la práctica clínica pero dentro de lo que yo me fui formando y armando mi propia manera de trabajar con lo que yo le llamé TADIS técnicas de acceso directo al inconsciente y el acceso directo al inconsciente implica trabajar con un paciente que se está muriendo con un paciente en coma hoy en día las neurociencias te dicen hablale a tu papá pasale la música que a él le gusta o sea se asume que el paciente en coma puede estar percibiendo los tibetanos que tienen la psicología de las más antiguas tienen terapéuticas para acompañar al proceso de morir que es hablarle al inconsciente del que está muriendo y hablarle al inconsciente del que ya desencarnó porque no tener cuerpo no quiere decir que la conciencia no existe más por eso no esté ahí la conciencia por eso tenemos con frecuencia sobre todo en el primer periodo en que alguien ha muerto algún sueño de contacto con la persona fallecida y ahí el duelo se da vuelta y yo como psicóloga no puedo decirte Mariló que eso sea una elaboración de duelo nada más porque en mi criterio hay sueños de elaboración y he dedicado muchos años a investigar los sueños y están los sueños de elaboración sin duda pero hay sueños que son experiencias de contacto y lo que Laszlo nos dice es si la conciencia puede conectarse de aquí a España a las 2 de la mañana y que a alguien no sé le ha pasado algo bonito o fallece y vos te despertás aquí decís ¿qué le pasó a mi tío? y bueno ¿cómo puede ser que te hayas enterado? se entera nuestro perro se entera nuestro perro de que uno está yendo para casa y está a 80 kilómetros porque estamos conectados de manera acorporal extrasensorial esa es la vieja expresión de los años 60 entonces si la conciencia es más allá del cuerpo y no muere con la muerte lo que muere es el cuerpo ¿y a dónde va la conciencia? no puede ir a ninguna parte que no sea el aquí o sea el universo es holográfico es un a todas partes la semana pasada el 27 de octubre salió el último libro el más reciente de Erwin Laszlo escrito con Alexander su hijo y prologado por Stan Groff que es de psicología transpersonal también y yo estuve leyendo allí todavía no está en español pero va a publicarlo próximamente y el índice justamente pregunta eso ¿qué es la muerte? ¿a dónde vamos? ¿dónde esperamos antes de volver? ¿qué es volver? o sea y el título del libro es ¿qué es la realidad? nada más y nada menos no queda nada afuera no queda nada afuera pero nada desaparece y cuando nacemos nacemos en un campo de conciencia lo que él dice es que la realidad está constituida por campos de información y dime una cosa lo que te está sucediendo por ejemplo el karma sí hoy hablaba con alguien y le decía bueno pero ¿qué vas a hacer con esta historia? avisarás dice no no por supuesto que aviso porque yo ya no quiero más karma ya no puedo con más karma o sea lo tenía como clarísimo que cosas que le pasaban eran kármicas de momento presente no kármica o de mi vida pasada y la anterior como yo le digo a la gente no te vayas a buscar vidas pasadas con que resolvamos estábamos bastante bien ya coincido 100% si no sí totalmente en verdad karma no necesariamente significa algo negativo sí o sea que son consecuencias es acción es claro es la reacción a acciones que hemos tomado entonces uno puede desarrollar y esto es mucho más complejo de lo que yo alcanzo a comprender o sea que si habláramos de muchas vidas ¿no? pero en la vida inmediata podemos darnos cuenta de que tenemos consecuencias de las buenas decisiones y de las decisiones cerradas que hemos tenido o sea que hay una acción que genera una reacción y está es muy inteligente no querer tener consecuencias negativas siguiendo con decisiones equivocadas eso es un despertar de decir yo no voy a tomar más decisiones mecánicas porque no quiero más consecuencias negativas respecto de mi accionar y allí es la psicología budista lo que nos dice es tomar responsabilidad sobre la propia vida y en algún taller donde yo he tomado de psicología budista recuerdo que nos hicieron enumerar qué problemas estábamos padeciendo hoy en nuestras vidas y luego observar cuáles de ellos dependían de no haber tomado responsabilidad en algún momento de nuestra historia por nuestra propia vida por lo que comíamos por con quien salíamos porque dejamos de estudiar o seguimos estudiando la carrera equivocada nos quedamos nos fuimos porque permitimos exactamente entonces decir en ese momento no tomar responsabilidad y sobre todo después de la mitad de la vida allí es donde uno puede empezar a tomar con mayor claridad responsabilidad sobre la propia vida mira el niño con el que estoy trabajando que tiene 12 años ayer me dijo quiero escribir una carta a esta persona porque quiero que me pida perdón bien entonces yo le dije pero vamos a suponer que no te pide perdón que es lo importante aquí que me pida perdón pero vamos a suponer que no te pide perdón y se queda así pensando y dice creo que te estoy comprendiendo Marilo lo importante es que yo escriba la carta no lo que él haga buenísimo 12 años buenísimo me tiene flipada divino me tiene alucinada divino claro que sí me tiene alucinada claro que sí me tiene alucinada sin duda vamos a ver tengo aquí una oyente una llamada vamos a escucharla me acordé de un poema de Joaquín Vicente ignoro si mi inconsciente me va a ayudar pero creo que lo que más pena me ha dado en tantos años de trabajar con pacientes ha sido cuando me encuentro con alguien que le cuesta justamente eso que no sabe abrazar que no sabe decir te quiero que congeló en el freezer su corazón entonces es un viejo poema que dice si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver si es doloroso ignorar dónde vamos al morir más doloroso es amar y no poderlo decir triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada ver su mirada tranquila hacia la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el docel de su frente mas si es triste al sol mirar y la luz no percibir más doloroso es amar y no poderlo decir conocer que caminamos bajo la fuerza del sino recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos ser un triste peregrino de la vida en el sendero no podernos detener por el siempre prisioneros del amor o del deber mas si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir mas doloroso es amar y no poderlo decir vivir como yo soñando con cosas que nunca vi y seguir seguir andando sin saber por qué motivo ni hasta cuándo tener fantasía y vuelo que pongan al cielo escalas y ver que nos faltan alas que nos remonten al cielo mas si es triste no gozar lo que podemos soñar no hay más amargo dolor que ver el alma morir prisionera de un amor y no poderlo decir bueno esto me lo manda una oyente que yo anuncié a los oyentes a través de los grupos de whatsapp que ibas a estar aquí esta noche y me 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 ha dejado me ha dejado primero que bien has recitado el poema ah si si pero me he quedado muy sorprendida escuchar mi propia voz con los auriculares bueno pues eres tu si si esa soy yo con un poema de amores y desamores que esta en youtube y se ve que lo ha grabado desde allí dice amor que difícil amar y no poderlo decir y tu dices le explicas a la gente dice meter el corazón en un freezer que le tiene que pasar a una bueno me parece yo siempre digo a los oyentes que yo creo que es mucho más doloroso no poder expresar el amor que no recibirlo no poder expresar el amor si si que tiene que pasarle a alguien para que no pueda decir te quiero para que no pueda tocar para que meta su corazón en un freezer en verdad cada uno de nosotros cuando va aconteciendo en su vida el asumirse como un ser humano va a tener que ir renunciando a partes de sí para adaptarse y sobrevivir eso es lo que delegamos a la sombra y esa sombra está constituida de todo lo que no nos atrevemos a vivir y hay quien comete el suicidio parcial de matar dentro de sí la capacidad de expresar la ternura otro no puede poner un límite entonces lo que hace es suicidar su dignidad de decir basta esto a mí no entonces cada uno de nosotros ha mandado a la mochila algo el que no sabe decir te amo te quiero ha mandado a la mochila su capacidad de ternura está en su sombra y muestra ante el mundo que Jung le llamaba eso persona yo soy duro yo soy compuesto yo soy recio yo soy severo cuidado conmigo pero esa persona tiene un vacío muy tremendo a veces ni siquiera sabe cuánto está sufriendo cuánto está sufriendo esa ausencia de poder expresar y la palabra expresar viene de sacar lo que está preso y hay veces en que muchas veces mucho he visto papás o mamás de los tiempos sobre todo papás de los tiempos en que los varones no expresaban los sentimientos que han tenido que demenciarse para poder decir te quiero abrazame vení te amo quién sos casi en el hecho de muerte o con alzheimer o con alzheimer que se vuelve mucho más bueno y más tierno que cuando estaba entero y bueno y la vida va jugando las cartas de esa manera es curioso es decir que todos nosotros tenemos un algo faltante todos nosotros nos hemos autoamputado y en la mitad de la vida sobre todo que vemos que nos falta eso y por eso hemos tenido los problemas que hemos tenido y no otros el que no ponía límites porque no puso límites el que dio de más porque da de más el que no expresa el amor porque no expresa el amor y hay un momento en el que dices no esto no yo no sigo así ¿qué significaría yo no sigo así? ¿pido ayuda? pido ayuda expreso me pongo en contacto salgo a la calle me relaciono digo enseño quién soy de verdad si tiene suerte la persona y suficiente aire como para dejar salir su esencia sí hay personas que no que no pueden no es como una calle asfaltada que muere asfaltada la tierra nunca más sale al aire es decir que la persona envejece y muere taponada y hay veces en que la persona no terminó de dormirse en ese sueño colectivo o la vida le pega un martillazo tan fuerte quizás como esta mami que de la carta que de pronto es tan grande el cimbronazo que uno dice bueno ¿qué tengo que hacer? tengo que decir te quiero ¿qué tengo que hacer? porque duele tanto que uno quiere ir hacia la salida y la salida es empezar a ser diferente de como uno es y lo que yo siempre marco es y ahora lo puedo marcar como paciente si querés que lo soy lo sigo siendo tengo mi terapeuta online y no me la pierdo jamás no tenemos por qué poder solos aquello que no hemos podido hasta ahora entonces yo no pretendo arreglarme mis muelas sola prefiero ir a mi prima que es mi odontóloga y estudio para eso entonces no tenemos por qué poder lo que nos ha costado tanto y un terapeuta nos va a ir acompañando si es buen terapeuta si es humano y humanista nos va a ir acompañando aquello que nos faltó desarrollar para que podamos decir para que podamos hacer para que podamos ir hacia una mayor felicidad palabra que no suena en ningún aula de la facultad de psicología parece mentira ¿no? parece mentira parece mentira ¿en qué aula? ¿en dónde? ¿en la facultad de ingeniería me daríamos de felicidad? a mí yo adoro que ahora me inviten a las universidades a ver charlas de psicología transpersonal y yo les pregunto ¿qué palabras son las que más se escuchan en la facultad a los alumnos? y yo empiezo a preguntar ¿ternura? y se me quedan mirando felicidad y se me quedan mirando amor que no sea la sublimación del instinto y bueno tiene que haber una psicología que no sea patologizante no somos todos derivados de la enfermedad lo que nos pasa también es derivado de una evolución que quiere ser y no sabe cómo abrirse camino y el terapeuta es como yo vivo en el campo ¿viste? cuando el agua llovió y se inundó el jardín hay que ir con la pala y dar la palada justo en el lugar justo donde el agua se estancó y hay veces en que toda la patología era un poquito de barro acumulado y el terapeuta saca por ahí y vos ves que la persona brilla está feliz está plena empieza a hacer cosas nuevas empieza a poder decir lo que no decía entonces era nada más que la ayuda adecuada como el que te duele el cuello te duele el cuello y alguien sabe hacer la maniobra justa y ¿qué me hiciste? si hace dos segundos me dolía un buen terapeuta hay veces en que ese pequeño toque sí hay que hacer terapia sí y además en cada etapa es una cosa yo por ejemplo ahora estoy haciendo bioenergética bien perfecto estoy trabajando coaching estoy trabajando emocionalmente a través de la biodescodificación o sea estoy haciendo un tipo de terapia distinta a lo que he hecho hasta ahora buenísimo pero recibo o sea es como siempre me quiero reciclar totalmente comprender y sabes lo que en lo que estoy estoy como muy atenta quien aparece en mi vida por ejemplo has aparecido tú y yo sé que quiero algo de ti ajá tú me vas a dar algo ajá en eso yo lo que le lanzo a los oyentes estate muy atento porque es para ti es para este momento es para ti eso y esto es porque estás abierta volviendo a la caracolarse fíjate que la palabra enfermo viene de encerrado las enfermedades van por ahí claro si yo me encierro me enfermo porque conseguirse una vida humana si hablamos de encarnar y de donde venimos y como es que morimos y volvemos conseguirse una vida humana es un privilegio se dice en el budismo yo no soy budista pero me gusta la psicología budista conseguir una vida humana que además tenga posibilidad de comprender de escuchar de leer de todos los privilegios que nosotras tenemos es más privilegio todavía con mayúscula conseguir todo eso y no aprovecharlo es como quien consiguiera por un concurso un viaje a París llega hasta allí se encierra en el hotel y se pasa 15 días mirando la tele en el hotel no podemos despertar esto que dice Walt Whitman y cuando salimos al mundo y empezamos a mirar y a estar fuertes y bien plantados en quienes somos y decir me celebro y me canto a mí mismo el año pasado vino otro budista sabio Mathieu Ricard y él el hombre más feliz del mundo el hombre más feliz del mundo y por qué somos infelices él dijo una palabra que es la primera vez que yo la escuché por lo menos escucharla la debo haber leído el Dalai Lama es traducido a veces por Mathieu porque habla tibetano Mathieu y cuando Mathieu le dijo al Dalai Lama que alguien estaba diciendo del nivel de auto-odio que tenemos en Occidente el Dalai Lama le dijo no, no no puede ser esa palabra ¿qué palabra dijo? auto-odio a su santidad y quedó tan impactado porque en la cultura tibetana se es criado para saber que uno en uno mora lo divino la porción del todo en mí que provisoriamente es Mariló provisoriamente es Virginia Gawel provisoriamente nada más pero yo no puedo despreciar a esa porción del todo que hay en mí es como invitar a alguien importante a mi casa y que lo dejo durmiendo en la bañera en el baño le voy a dar una buena casa y ropa limpia y que esté cómodo bien a lo que hay en mí yo quiero sacarlo a pasear y traerlo aquí a la radio y conocerte a vos que te he escuchado tantas otras veces y llevarlo a ver a Lalo y sacarlo mañana a tomar sol y a amar y a decir te quiero yo no quiero no decir nunca más dejar de decir nunca más ni basta ni te quiero ni lo que haga falta en el momento porque es honrarse y cuidarse estoy leyendo un libro casualmente que se llama Economía Solidaria a qué bueno en la que en la que participa el Daila y Lama y el hombre más feliz del mundo maravilloso sí un tío muy especial maravilloso quiero que escuches esta pregunta que es para ti cómo no quería comentar con respecto a los audios de Virginia Gawel me parece muy interesante todo lo que dijo con respecto el primero la agresión de género de mujeres contra mujeres y el segundo con respecto a la gratitud con respecto al primero voy a darte es muy amplio desde ya pero voy a darte la opinión desde mi persona como trato de trabajarlo cada día en principio pienso que todo parte desde nuestro centro desde nuestra autoestima de cómo estamos en equilibrio con nosotros mismos desde ya que todos tenemos ciertas desarmonías si no no estaríamos en la búsqueda constante de de querer ser mejor mejores personas por eso digo que parte desde nosotros y con respecto a la agresión más allá que el audio habla de mujeres contra mujeres me parece que es el tema en general el tema en la raza humana de cómo nos tratamos unos a otros cómo nos miramos unos a otros qué sentimos al mirar al otro por qué nos molesta algo del otro en cuanto a esto se ha hablado mucho del tema de los espejos de aquello que te molesta en el otro es porque hay algo en vos de esa persona que molesta el buscar por qué molesta por qué molesta preguntarte por qué me molesta esto que está haciendo esta mujer o esta persona en general entonces ver en mí por qué me está molestando por supuesto que no siempre llego a a la raíz pero en eso estoy y lo que utilizo mucho ya que no soy tan sabia como para llevarlo al amor incondicional me he tomado de una palabra maravillosa que se llama compasión y la utilizo hoy mucho trato de mirar con compasión a aquel que está haciendo algo que no me gusta de decir o que sé que está mal de pensar por qué él hace esto por qué de mirar que quizás no puede manejarlo manejarlo qué le puedes decir esto nos pasa a todos sí es muy interesante y por ahí para el que no lo ha escuchado se refiere a que en el en el sitio del centro transpersonal hay mucho material gratuito y hay muchos audios y uno de los más recientes ha sido uno que se llama mujeres que odian a mujeres hablando de la violencia intragénero no sólo entre géneros pero en verdad sí el problema podemos unirlo a esto del auto odio el camino es la gentileza el camino es la gentileza y tuve suerte de tener formación en pacifismo y no violencia cuando era muy jovencita la violencia empieza por cómo nos tratamos a nosotros mismos ese auto odio y lo que rechazamos en nosotros como bien dice el oyente lo detestamos en el otro esa es nuestra sombra lo que yo odio en mí es lógico que voy a detestar en el otro lo voy a detestar en el otro y para que podamos ir cultivando una sociedad no violenta necesitamos revisar cómo ejerzo yo la violencia de distintas maneras cuando uno chismorrea sobre otra mujer por la falda por el pelo en ese audio hablo de eso eso también es violencia no hace falta que andemos a los gritos el modo de pensamiento el pensamiento es violencia la manera en que uno se trata a sí mismo suele estar cargada de violencia la manera en que uno se exige yo soy animalista mi mirada es vegana mi mirada es animalista y una de las violencias que más me duelen por cómo estoy hecha porque me querían una granja no lo sé es la violencia hacia los animales me parte al medio el animal que más gravemente injuriamos es inclusive nuestro propio cuerpo el único animal que podemos tocar por dentro violentamos nuestro cuerpo le exigimos cualquier horario cualquier nivel de cualquier comida cualquier cosa de cualquier cosa le ponemos lola le sacamos cola le ponemos panza le sacamos no sé qué lo odiamos porque es viejo lo odiamos porque es joven lo odiamos porque es alto porque es rubio porque es bajo y eso es parte del odio hacia sí mismo y en verdad el camino es un camino de multi aprendizajes en la no violencia dentro de mí hay algo así como un lema que es en una sociedad hostil lo revolucionario es ser gentil la respuesta gentil inclusive para decir no vengas más a mi casa nunca más no llames más no vengas más yo no te voy a contestar que es el más alto grado de enojo pero es un enojo tan no violento que creo que al otro no le queda ninguna duda a lo mejor si uno lo insultara de arriba abajo volvería y es muy difícil tan difícil es que Gandhi decía he cargado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo a una persona y esa persona soy yo mismo y sé cuán difícil es hacerlo y esa persona soy yo mismo significa que también yo voy a detestar afuera esto que bien dice la oyente y darme cuenta el trabajo permanente es entrenarse en el arte de la autoobservación la meditación es como afilar la herramienta para que la atención sea más seguido más seguido podamos prestarnos atención sea más penetrante me doy cuenta de más hondura en mí y más constante dure más o sea me presto atención pero no me duermo tan rápidamente una atención entrenada entonces es aquella que se produce más seguido en el día con más penetración y que dura más cada vez que me acuerdo entonces estoy otra vez ayudando compulsivamente entonces respiro cambio la postura corporal no digo lo que iba a decir empiezo a elegir y me duele no hacerlo porque tengo una imagen de mí que estoy defendiendo y me voy dando cuenta de cada vez más capas de mí pero eso sucede porque hay entrenamiento práctica 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 como decíamos hace un rato y esto que vos das tips decir bueno vamos a hacer este trabajo esta semana en verdad tiene que ser esto que dice Walt Whitman cada día cada día es carpe diem cada día hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo aún bajo las condiciones más adversas la condición adversa es la de esta señora que escribió la carta tiene una prueba bien difícil allí para llevar adelante pero también cuando nos vamos abriendo a lo que a los demás les pasa que en la psicología budista se le llama humanidad compartida en vez de encerrarnos nos abrimos y nos escuchamos nos vamos dando cuenta de que al lado tenemos a alguien que superó un cáncer y se operó dos mamas y sacó las dos por ejemplo y aquella perdió un bebé y aquella otra no sé qué o sea cada uno tiene su drama y a lo mejor son todos compañeros de oficina que se detestaban porque no conocían el dolor que cada uno portaba porque no compartieron su humanidad entonces en la medida en que la persona gentilmente va escuchando y va abriéndose va sucediendo que los demás también se abren a ella ayer me acosté con una noticia que me entristeció muchísimo el hijo de tres años de Michael Buber que es un hombre al que yo sigo mucho tiene cáncer y le mandé la noticia a mis hermanos un whatsapp que tengo con mis hermanos y les dije somos millonarios y no lo sabemos totalmente y esta mañana les mandé un vídeo de una oyente y ya una gran 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 amiga mía Paula Azaña que es una mujer que se operó el viernes los dos ojos y que me manda un vídeo saliendo del quirófano y veo como le caen unas gotas de sangre de los ojos ha pasado mucho dolor son muchas operaciones y es una mujer tan positiva y tan no tiene una queja no tiene una no tiene un reclamo no tiene una queja no tiene una un ejemplo y les mando eso lo de Michael Bubel lo mandé por la noche y el vídeo de Paula Azaña se lo mandé esta mañana y les dije os repito que somos millonarios y no lo sabemos claro esto que vos le decís a tus hermanos a mí me trae de inmediato la sonriente cara del hermano David ahora te voy a contar una anécdota del padre David lo que él dice que él es psicólogo es monje benedictino y Zen también tiene 90 años el querido brother David y pueden verlo en unas películas que hemos hecho en el sur en Patagonia con sus enseñanzas con él en Patagonia que ha sido una cosa deliciosa a lo mejor conoces la anécdota porque le sucedió en Patagonia ah mira bueno la película para el que quiera verla está en el sitio de vivir agradecidos que también tiene muchísimo material y lo que él plantea como psicólogo y como monje es que uno tiene la idea de que va a ser si es feliz va a ser agradecido porque como soy feliz voy a dar las gracias y que es al revés que dar las gracias nos hace felices nos hace felices y cuando empezás a ponderar todo lo que sí tenés todo lo que sí hay y uno desarrolla hábitos de felicidad dice Mathieu Ricard desarrollar hábitos de felicidad y el primero es agradecer tener una bitácora de gratitudes antes de irse a dormir y anotar que agradezco hoy del día a ver la anécdota bueno te hago la pregunta y ahora vamos con la anécdota ¿por qué cuesta decir gracias? ¿qué miedo hace que una persona no diga gracias? ¿se siente como inferior? ¿se siente como que debe algo? ¿qué sucede? porque yo digo que cuando uno no dice gracias no ha recibido porque la gratitud te sale naturalmente en una persona sana sería como vos lo decís y para la que le cuesta decir gracias hay veces en que lo que le cuesta es todo no solo decir gracias o sea se siente tan nada que ni gracias va a decir ni por favor ni disculpen ni nada o sea no existe esa persona pero el que no da las gracias solamente está padeciendo de posiblemente una arrogancia importante para decir gracias yo tengo que entender que a mí me faltaba algo y que vos me lo has dado claro entonces y que te necesito aunque sea en ese rato te he necesitado tiene que ver con el pedir exactamente ese hermano exactamente exactamente y el admitir que he recibido y en verdad es muy infeliz el que no puede dar las gracias de hecho el dar las gracias es eso es invocar que la vida cuando yo te digo gracias te estoy diciendo que tengas instantes de gracia muchos que son esos instantes en que uno es feliz sin por qué como uno dice fue un momento de gracia había una luz y estábamos en silencio y nos quedamos junto al fuego y era un instante de gracia cuando te digo gracias te estoy deseando que tengas muchos instantes así coloquialmente eso es lo que significa o sea es una expresión de buenos deseos inclusive el dar las gracias entonces cuando una persona se educa en el dar las gracias empieza a mirar selectivamente la vida el amargado también el amargado va viendo todo lo que es motivo de amargura y como yo tengo mucho entrenamiento en ser amargada porque no me he reído desde los nueve años hasta los veintipico o sea sé cómo es ser amargada no me lo tienen que explicar para mí la vida era una desgracia y haber nacido yo no lo había pedido y me parecía un espanto tenía mis razones era un país en dictadura yo había sufrido muchísimo horrores no por estar en cosas políticas sino por cosas personales que me acontecieron junto con la dictadura de mi país y mi país era una desgracia completa pero también yo estaba armada para el drama yo soy una cuatro del eneagrama entonces dame drama pero ahora sabes que yo quiero cantar lírico pero no dramático yo no quiero más eso para mí no lo elijo más y creo que puedo ser intensa sin ser dramática y te digo a mí yo he conocido de todo sheiks y budistas y taoístas y maestros de muchas corrientes porque es la psicología que sigo hace 30 años pero a mí nadie me dio vuelta el corazón como una media como el brother David en Patagonia estabais con él que le hicisteis es el viaje me parece que hizo donde se le hizo un álbum fotográfico sí un libro con fotos de Diego Ortiz Mujica exactamente yo estuve yo estuve en la presentación de ese libro divino y hubo un momento en que repartisteis chocolate ah sí sí y el padre David pidió un trocito muy pequeño todo el mundo agarró el chocolate o se te tomaba un chocolate y el otro y el otro y él agarró una esquinita y poquito a poquito esa esquinita se la fue tomando despacio 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 y no pidió más qué interesante me quedé cuando contaron lo contaron como una cosa más pero yo dije es gráficamente él totalmente es él totalmente mira qué interesante esto que decís totalmente es así es así y es así significa que es así también para quienes han vivido muchas horas muchos días muchos meses con él en este momento están andando por Europa caminando y haciendo peregrinajes con Padre David tiene 90 años ya pero vos lo que ves es vitalidad sonrisa e incansabilidad y agradecimiento y agradecimiento exactamente y agradecimiento exactamente esa sonrisa que tiene todo el rato te mira sonriendo hay una anécdota muy bonita que le ha contado Beto que es quien lo ha traído Beto Rizzo el querido Beto Rizzo y Lizy ambos son un matrimonio extraordinario en su casa la entrevisté yo mira bueno en un momento se le cae un lápiz a Padre David y se agacha y en ese momento se agacha en frío y ahí le duele la espalda y en vez de levantarse quejotamente empieza a cantar a medida que se endereza What a wonderful world empieza a agradecer cantando y termina así con gracia ¿no? y realmente yo por suerte conozco no solo te digo Mariló que conozco gente feliz posiblemente esté del otro lado mi mamá escuchándome que es una de las personas que dice todo el tiempo yo soy feliz tiene 85 años mamá empezó a estudiar canto lírico a los 81 por ejemplo y ha tenido una de las vidas más difíciles que yo he conocido está en Youtube mamá también por entrevistas a esa vida tan tremenda de dos orfanatos de padre golpeador de algo tan tremendo y sin embargo esa persona es feliz porque es agradecida porque todo siente que le viene de regalo comparado con lo que vivió entonces ella es feliz mi hermano es un tipo feliz y que son personas abiertas que dan y que reciben porque están abiertos entonces va y viene la vida me gustaría pasarte una última consulta como no que me parece muy interesante que nos hace una oyente vamos a escucharla hola mi consulta es la siguiente hace un tiempo que estoy con mucha intolerancia en general sé que no es una virtud quiero modificarla por eso cada vez que que se dice intolerancia a la paz la sanación en el planeta tierra lo digo con todo mi corazón pero estoy viendo que en la vida diaria no lo estoy logrando necesito preguntarte Mariló como puedo hacer para trabajar el tema de la intolerancia y y poder cambiar un momento presente que no estoy pudiendo hacer puntualmente es dejar de de trabajar en algo que no me hace feliz e irme a vivir a otra ciudad no puedo tomar la decisión hace tres años que estoy trabajando esto y no no puedo tomar la decisión de de dejar el trabajo y irme a vivir a a otra ciudad que quede en otra provincia me encantaría que me me puedan contestar decir algo y gracias por por tanta paz tanta tanta enseñanza les quiero muchísimo muchísimo pero la misma oyente la misma oyente nos deja este audio una semana después escúchalo hola Mariló soy Silvana de Rosario esta pregunta es para Juani esta semana creí realmente que necesitaba internarme en un psiquiátrico hace más de 15 años conocí a un hombre que fue mi primer hombre mi primer pareja mi primer todo y me separé de casa y digo de casa porque aún sigue un vínculo hace cuatro años y no no logro y no logro soltarlo no logro desprenderme desprenderme perdón él dice que ya no no me ama que no quiere saber más nada conmigo he pasado denigraciones humillaciones y aún yo sigo buscándolo insistiendo insistiendo y temo que sea una obsesión ya he ido a psicólogos psiquiatras y no no logro poder desapegarme Juani tendrías algo para decirme me encantaría me encantaría que me ayudes era un mensaje dirigido a una medium que participó unas semanas en la voz de la noche y que bueno esta oyente me parece que va a quedar muy agradecida de que unamos estos dos mensajes y y veas este tipo de este tipo de persona por un lado la rabia está hablando de la rabia está hablando de la intolerancia por otro lado está enganchada con una persona que le hace daño que le perjudica sin embargo sigue enganchada sí en principio la intolerancia en ese sentido no necesariamente es un síntoma que si hubiese un botón habría que apretarlo para que desaparezca porque es como tener intolerancia a la lactosa que es lo que hay que hacer y dejar de tomar leche la intolerancia está explicando que eso es veneno para ese organismo la intolerancia es una señal de un organismo sano ante algo que es enfermante entonces no es que haya que sacar la intolerancia y hay veces pensaba ¿no? ignoro cómo será su situación pero uno se hace a la idea de que no estoy tomando la decisión sí está tomando la decisión está tomando la decisión de quedarse está tomando la decisión de quedarse exactamente eso por un lado en relación a ese punto ¿no? y en relación a los vínculos que lastiman hay un fenómeno que para mí es algo muy importante de destacar que es que somos adictos también a sustancias invisibles que generamos nosotros mismos ante circunstancias que nos producen mala sangre y bien dicha está la expresión la adicción a personas hoy se la considera una adicción seca ¿por qué es una adicción seca? porque un vaso de whisky vos sabés cuánto te lo has tomado y un paquete de cigarrillos también en cambio acá como es seco no sabés cuándo estás pasándote de salud en Buenos Aires hay una fundación que ayuda en este punto que se llama Fundapap Fundación para personas adictas a personas sí la lleva Inés Olivero exactamente Mónica Puché hay que ser ayudado por un especialista así como yo cuando era terapeuta no hubiese trabajado con pacientes adictos a sustancias ilegales o psicofármacos o lo que fuere hay que trabajar con algún terapeuta especializado en la adicción a personas y tener grupo de apoyo hace falta tener un grupo de apoyo como en toda adicción como en la ludopatía es una adicción si yo ya sé que es una adicción por empezar ya puedo empezar desarmando la idea de que el ideal sí que es el amor que es una historia de amor hay una autora que se llama Pia Melody que dice que lo que va sucediendo es la adicción al anhelo o sea que hay una distancia que el otro me pone el otro no me quiere el otro me rechaza o el otro es casado o el otro está en otro país el otro es imposible entonces esa distancia es aquello que a mí me da vida eso es lo que eso es lo que te engancha eso es lo que te da la adrenalina exactamente si te diera si te quisiera si te abrazara si te amara si se casara contigo no te pondría se acabó es aquello de me pone exactamente lo que me pone es que me rechace y además por lo menos aquí cuando se dice está puesto es porque está drogado alguien o sea que sí sí y si lo tomamos así como una enfermedad y no como una historia de amor y no hay por qué sentirse malo por tener una enfermedad es un problema psicológico y yo tengo otros puedo contar y he tenido ese también o sea de esta no la no la toco de los libritos sé lo que es la adicción a personas y sé lo que es la codependencia que se informe que busque que lean a Marie-Franc Sirigoy en el acoso moral que puedan lo he recomendado muchas veces es una autora francesa maravillosa gracias a esa mujer Francia legisló por primera vez en el mundo el acoso moral en el trabajo no sabía eso gracias a Erigoyen mira que maravilla gracias a los estudios de Erigoyen bien bien el acoso moral es un libro fantástico eso que está sucediendo no es amor pero hay veces en que la persona necesita todavía sufrir un tramo más hasta darse cuenta hay veces en que bueno cuando eso sucede ya hay mucho perdido juventud vida salud depende ¿no? oportunidades y no tiene por qué poder sola muy especialmente nadie sale solo de una adicción no conozco a nadie volvemos al terapeuta volvemos al terapeuta y también en este tipo de caso a los grupos de apoyo por eso está Naranón para familiares de personas adictas a sustancias NA narcóticos anónicos para adictos a sustancias alcohólicos anónimos familiares de alcohólicos los grupos renacer en otro orden de padres que han perdido a sus hijos qué mejor puede ayudar a un padre que ha perdido a su hijo que otro padre que ha perdido a su hijo entonces los grupos nos dan la red para que podamos decir no me llames más no me llames más me hace daño esto entonces es un acto de mucho coraje y bien que lo sé quiero que lo sepa la oyente que bien que lo sé con mi propio corazón y sé cuánto he pagado por eso entonces con el mismo énfasis puedo decirle que no espere de eso salir sola que busque ayuda idónea que a lo mejor no es cualquier terapeuta que es el terapeuta apropiado que pueda sentir que ahí hay una mano firme que le dice cruzá de este lado porque se está quemando el barco y vos estás adentro y ahí está está oliendo a quemado esa intolerancia que ella tiene posiblemente sea habría que conocer más ¿no? pero así en lo que en estos dos mensajes no tolero esta vida que tengo y la cuestión es que no tenés por qué tolerarla la otra vez veía un documental de gente que vive en el Bolsón allá en el sur de Patagonia donde he dado algunos talleres alguna vez y había un hombre que decía eran entrevistas a artesanos y muchos de ellos la mayoría no habían nacido allí y muchos de ellos se habían ido de estar viviendo en esta ciudad alienada trabajando en un banco 300 horas y un día se fueron de vacaciones y no volvieron nunca más yo viví 25 años en Buenos Aires y he vuelto a vivir al campo a estar con los animales con el silencio con los pájaros entonces uno necesita en ese dejar de hacerse lo que no le haría a nadie cesar el autoodio y decir a ver si voy a tener una vida no violenta no voy a permitir que nadie sea violento conmigo y mucho menos en nombre del amor porque eso no es amor pero es difícil porque es una adicción bueno hemos estado hablando casi una hora y media caramba mi madre tenía miedo de que yo no supiera hablar cuando era pequeñita porque tardé mucho en decir la primera palabra bueno yo tengo una después me he parado yo tengo una sobrina que tenía el mismo miedo y no para y no para es un auténtico placer charlar contigo un gusto inmenso Marilón es un auténtico placer bueno me parece que tienes que ser una habitual de la voz de la noche bonitísimo estar aquí y para mí un honor que nos cuentes que eres oyente de este programa realmente para mí es un honor me parece maravillosa tu obra hace falta despertar conciencia de muchas maneras y estás despertando a los insomnes justamente pero creo que algunos aún no siendo insomnes se han quedado los sábados generando este rato de no sueño para despertar dime una cosa los oyentes pueden ponerse en contacto contigo de alguna manera en forma personal yo no estoy como te decía haciendo consulta pero si hago radio por allí por mi zona hago audios y básicamente doy cursos online que esos cursos si son si bien en Buenos Aires doy cursos de posgrado solamente los cursos online son gente de todo el mundo porque hay más de 100 personas de 15 países distintos trabajando por ejemplo ahora hay uno de autorregulación emocional en diciembre porque diciembre es fatal para cualquiera por los padres que no están por los que sí están por los nietos por las fiestas por la economía por los exámenes entonces autorregulación emocional hay cursos sobre sueños entonces el que quiera puede ser alumno perfectamente el que quiera puede leer gratuitamente material escuchar los audios y sí puedes encontrar en facebook y puede encontrar el centro transpersonal de Buenos Aires googleándolo y allí hay conferencias filmadas vos has visto está este de amores y desamores para el que ame la poesía mi trabajo de manera distinta pero afina lo que vos haces es comunicar por eso me pareció muy importante conocerte conocernos y estar aquí comunicando contigo en la misma dirección nos vamos a ver pronto será un gusto gracias buenas noches gracias a todos gracias a ti